Buenos días, mi nombre es Mariana Noriega, soy directora de la Escuela Cacique Inacayal y también Dama Salesiana. Hoy es un día de fiesta para nosotros, estamos inaugurando el edificio propio, la casa propia. Como decía Don Bosco, es un lugar que se convierte en casa, patio, lugar de trabajo, lugar de estudio y lugar de oración. Está pensado especialmente para los jóvenes que por diversidad de motivos abandonaron los estudios, acá tienen la posibilidad de retomarlos, terminar el secundario y además acceder a diferentes oficios, como puede ser gastronomía, corte y confección, carpintería, huerta, vamos rotando todos los años. En este año vamos a contar con la octava promoción de egresados, es una bendición la cantidad de estudiantes que han pasado por nuestra casa. Iniciamos en el 2010 en un espacio que nos cedía el Colegio Salesiano y con mucho esfuerzo y mucho acompañamiento de la comunidad de Esquel, de padrinos a nivel nacional y a nivel internacional, logramos construir este edificio que ya nos permite funcionar tanto lo que es el secundario como la formación profesional y bueno, y ahí estamos inaugurando. Es un sueño cumplido, un sueño hecho realidad. Igualmente, bueno, seguimos convocando para que nos sigan acompañando porque hay posibilidad de extender la construcción, el edificio pueda seguir creciendo para que sea más cómodo, para contar con las instalaciones para educación física, una sala de maternal para los hijos de nuestros alumnos y de nuestros docentes. En fin, se van cubriendo las necesidades a medida que se nos permite avanzar cuando llegan recursos, ¿no es cierto? Agradecer muchísimo a la comunidad de Esquel, a todos los padrinos a nivel nacional e internacional que nos estuvieron acompañando y decir que bueno, que si bien es difícil llevar adelante proyectos de este tipo, con fe y con esperanza se puede lograr y con muchísimo trabajo en equipo, ¿no? Como decía la invitación del acto, donde hay fe hay esperanza y donde hay esperanza suceden milagros. Y bueno, inaugurar un edificio en pandemia es un poquito, un pequeño milagro que nos ha hecho Don Bosco y por supuesto María y Jesús.